Como hemos puesto el agua ahí a calentar, veis, la tengo casi a punto de hervir. Como os he dicho siempre, los garbanzos a remojo de víspera, les quitamos el agua de la víspera, escurrimos y directamente al agua hirviendo. Esto se hace porque si no el garbanzo, si lo metemos en agua fría, se suele encallar. Encallar es que se quedan duros y luego no terminan de cocerse. El agua hirviendo, los garbanzos dentro, muy bien. Hacemos como hacemos siempre a los puerros, corte, corte, lo lavamos y lo metemos. Para quitarle arenas o tierra, que pueda tener. Y adentro, muy bien. Cerramos la olla. Ahí, cuando empiece el vapor, 20 minutos. Y los garbanzos los tendremos cocidos. Una cosa en marcha. Para la vinagreta, si pelamos el tomate siempre mejor. Así, hacemos trocitos y al bol añadimos los rabanitos. Mirad que bonitos son. Ahí. Y ahí. El vinagre. El aceite, cornicabra como os he dicho, otro de los grandes aceites españoles. Y la sal. Y así ya tenemos la vinagreta al punto. Una cucharadita de pimentón. Dulce, ¿eh? Dulce. Hombre, si sois muy de picante, pues ponedle picante. Un poquito de comino, como una cucharilla de café de comino. Suficiente. Y esto mezclamos bien. Le voy a añadir una pizca de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos. Le añadimos las olivas negras. Le vamos a añadir el queso. Queso tipo Burgos, que es un queso muy... A mí me gusta mucho. Hacemos unos cuadraditos. Así. Y mezclamos el queso. Nos falta tostar el sésamo. Encendemos el fuego. Así. Y ponemos. Aquí. El sésamo. Ya veis que está blanquito, blanquito. Y el sésamo ahora aquí en la sartén. Hay que estar atentos cuando calentamos la sartén para que no se nos queme el sésamo. ¿Veis? Vais salteándolo así un poquito. Vais salteándolo. En el fondo vamos a colocar la rúcula. Sal. Así. Garbanzos. Vamos allá. Mirad que ensalada. Divina ensalada, ¿eh? Divina. Así. Perfecto. Me falta el sésamo. Con una cucharita seca. Le ponemos ahora sésamo. ¿Veis? Tostadito. Y esto le da una gracia especial. Así. ¿Veis? Y estamos haciendo un menú distinto, gracioso para toda la familia. Que seáis felices cocinando y comiendo, sobre todo en familia. ¿Veis? Queda japa y comiendo. En sugi en это. ¿Veis? Queda. Gracias por ver el video.